Convocar porque tenemos una importante noticia para informarle a todos los belvillenses. La ciudad de Belvil se prepara para vivir una nueva edición de nuestra querida Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, nuestra vigésima primera edición de la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, ya con artistas confirmados, ya con una organización y una fecha establecida para este evento a desarrollarse este año. ¿De qué estamos hablando en cuanto a la grilla de artistas? Que por allí la gente está pendiente de esa información y que otro evento se realice en torno a esta importante fiesta. Así es, la fecha está confirmada del evento musical y artístico para el 16 de noviembre de este año. Artistas confirmados para esa grilla en este evento, está Jorge Rojas y Ulises Bueno, como artista de renombre, ya está todo listo y convocado para ese día. Igualmente, como ya ustedes están acostumbrados, la Fiesta de la Pelota no queda en ese evento, lo desarrollamos todo el mes, se desarrolla todo en una semana, una semana de eventos deportivos, eventos que trae un torneo de fútbol infantil, torneo de las distintas filiales de Belville y demás cuestiones, eventos culturales, recreativos y demás que se desarrollan en toda la semana.